Hola chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal, soy Dani y bienvenidas a otro video ahora de bolsos. Hoy hablaremos sobre marcas de bolsos de lujo con gran calidad y un precio asequible. Es decir, esta gama de medio, mid range, que nos habla de excelentes bolsos, excelentes marcas, calidad de lujo, pero la verdad es que no estás pagando una etiqueta de super lujo como si estuvieras pagando un Chanel, un Dior, pero sí tienes esa calidad. Esto es interesante porque estas marcas mandan a todo el mundo y se han vuelto marcas virales porque muchas de las personas ya no están dispuestas a pagar estos precios tan altos por bolsos que los puedes encontrar exactamente en esta zona mediana donde a lo mejor no te has fijado. Y te voy a presentar estas marcas que te van a encantar. La primer marca de las cuales quiero hablar es París 64, bolsos París 64. Bueno, este bolso me lo hizo llegar la marca, me parece, casi hace dos años. Es un bolso visionario, les puedo decir, porque ahorita es cuando está muy en tendencia. Y bueno, París 64 es una marca de bolsos creado por María y Chema Españoles, un matrimonio que comenzó su historia de bolsos o su marca en un sofá. Y claro, ellos representan gran calidad y presenta a ella una visión de productos, bolsos de gran calidad, pero con un look vintage, parisino. Y bueno, son una verdadera belleza. Por ejemplo, este es el bolso Prismatic, que es en color chocolate, me parece, o en un color marrón. Y quiero que vean los interiores. Es un bolso que ahorita se utiliza mucho en estilo cosmetiquera, que me encanta, viene con su asa. Y bueno, este interior está basado en mosaicos, en acuarelas, que después fueron convertidos en los forros. Verdaderamente son una belleza. Cada bolso cuenta una historia. Quiero que lo vean. Tiene una calidad formidable. Y ellos se basan mucho en bolsos atemporales. Les voy a estar pasando distintos bolsos o la página para que ustedes vean. Ellos mandan a todo el mundo. Ellos me hicieron favor de regalarme este bolso, que me encantó y lo utilizo mucho. Y tienen muchos detalles, pues algunas bellezas son pintadas a mano. Y siempre los forros tienen como ese distintivo que le da a la marca. Son bolsos totalmente atemporales. Si se fijan sus figuras, son muy prácticas, pero son diferentes. Como sabes que es un bolso Paris 64 y siempre te va a dar ese look vintage. Me encanta cómo mezclan los materiales. Tienen como el mismo bolso, pero en distintos materiales, también en distintos colores. Y van siempre poniendo cosas nuevas o bolsos nuevos. Si quieres un bolso que te dure mucho tiempo y que se vea atemporal, bueno, Paris 64 es una de las marcas que te aconsejo. Otro de los bolsos o de la marca de bolsos elegantes o bolsos de mujer que les recomiendo es Polen. Polen es una marca verdaderamente hermosa. Algunas de ustedes seguramente ya me habrán visto estos bolsos. Y bueno, es una marca que se fabrica en España, en Urbique, y se vende, bueno, la primer boutique está en París. Bueno, el fundador decidió que Polen debía de tener los mejores cerrajes, la mejor piel. Ahora, en Urbique es una comunidad que se encarga de crear verdaderamente arte. Se fijan mucho en la calidad de la piel, mucho en cómo hacer los pliegues de la piel. Y esto habla por la marca. La marca se fija mucho tanto en herrajes, en pliegues de piel, en cómo caería naturalmente la piel, y en diseños totalmente diferentes. Por ejemplo, este fue el último bolso que compré. Lo compré este en mayo, que fui a París. Fui a una de las boutiques, a la segunda boutique que abrieron. Y bueno, es el bolso número 9. Es el número 9. Hay muchos bolsos que tienen números. Y que es verdaderamente una belleza. Le dicen el pequeño dumpling, porque parece un dumpling. Y si se fijan, tiene como verdaderamente arte a la hora de hacer los dobleces del bolso. Son bolsos muy, muy bellos. Los bolsos manejan verdaderamente un lujo muy silencioso, porque la marca la ves solamente en esta parte, en los cerrajes. Está como muy escondido. Y el bolso verdaderamente es un bolso muy lujoso. Y el precio es bastante bueno. Todavía está abajo de los mil euros, de los mil dólares. Y obviamente pertenece a la gama media, pero todos estos bolsos con calidad de lujo máximo. Lo que me gusta de Polen es que va sacando siempre bolsos muy novedosos. Les voy a enseñar otro que tengo. El primero que compré, que es el número A, el número 1. Que lo compré en caramelo. Y todo esto es hiel granulada. En algunos de sus bolsos ellos también hacen cambios de pieles. Hay un equilibrio perfecto entre la originalidad y la sencillez. Si ven, son líneas muy sencillas, pero son bolsos muy complejos de armar. Si se fijan, este número A o el número 1 es... Digo, todavía tiene cosas adentro. Se puede abrir. Tiene botones. O sea, tiene verdaderamente muchas cosas. Y lo que me gusta de ellos es que siempre ofrecen como bolsos más chicos de los mismos. O sea, hay este en chiquito y luego hay un mini, que es el tamaño de un monedero. Son bolsos verdaderamente estéticos y totalmente atemporales. También ellos hacen mucho que a la hora del cambio de temporada van sacando tanto algún modelo nuevo y también hacen un refresh de los colores. Sacan nuevos colores de verano. Por ejemplo, ahorita hay lilas, hay otros cítricos para el verano preciosos. Y después seguramente van a incorporar otros colores de temporada que son ediciones limitadas. Pero sus básicos siempre están ahí. La siguiente marca, no tengo mi bolso aquí porque es de Melilla London. Y que es una marca verdaderamente linda, creado por Mireia Lucía Lind, que es una barceloneta. Creo que se dice barceloneta. Si no, corríganme por favor, chicas. Que bueno, también ella se fue a vivir a Londres y se inspira mucho en ese mundo londinense. Me parece que sus bolsos son muy elegantes. Me encantan los cerrajes. Sus bolsos más virales son, obviamente, ahorita el tote que se llama The New York. Que es este bolso grande que le puedes meter prácticamente a la familia. Que es elegante. Lo tiene en varios colores, en varias pieles y en varios tamaños. También tiene uno más pequeño, donde puedes poner tus esenciales y más o menos un iPad. En el grande puedes poner tu computadora y es el perfecto bolso para ir a trabajar. O el perfecto tote que toda mujer debería de tener. Son estos bolsos que verdaderamente tienen una estructura. También son bolsos que pueden ayudarte a elevar tu estilo. Porque, por ejemplo, tiene el Vancouver, que también fue muy viral. Era una alternativa muy buena si no querías gastar en un bolso Céline. Bueno, el Vancouver es una traducción del mismo lujo, pero en otra marca también a muy buen precio. Y muy, muy enfocados también en los cerrajes. Lo que me encanta es que de Mellier se busca mucho el ayudar a la gente. Cada vez que se vende un bolso de Mellier, se ayuda a financiar vacunas y tratamientos para niños necesitados. Y también todos sus bolsos son creados con productos sostenibles. Que esto, bueno, verdaderamente ayuda al mundo. Y tienen una ideología de empoderamiento a la mujer. De ayudar a que la mujer se vea bien. Y, mire, ella siempre quiso que sus bolsos fueran muy enfocados en una mezcla entre lo nuevo y lo viejo. Y que siempre los pudieras utilizar. También son bolsos muy atemporales. Todas estas marcas que manejan un estilo de lujo silencioso son muy atemporales. Los puedes combinar absolutamente con todo. A cualquier persona se le ven bien. Me encanta porque hay una facilidad también de tamaños. Y siempre vas a encontrar un bolso que te quede bien o que puedas combinar prácticamente con todos tus outfits y con todas tus necesidades. Acabo de pedir un bolso de Mellier que lamentablemente no alcanzó a llegar para este video. Pero si les gustaría verlo o si les interesara ver, por ejemplo, que caben o un poquito de reviews o reseñas de bolsos. Pues díganmelo en la cajita de descripción que también lo podemos poner de vez en cuando. Creo que estos bolsos son verdaderamente lujo a un precio asequible. Y ahora sigamos con la última marca. Y la última marca es Songmont. Que seguramente también la han escuchado. Se creó en el año de 2013 por la señora Fu Song. Que bueno, la idea de ella fue crear el primer bolso donde cubriera una laptop. O sea, una computadora. Así es como ella empezó su marca. Songmont son bolsos muy inspirados en lo novedoso. A mí me parecen muy novedosos. Me parecen bolsos muy inteligentes. Que les puedes dar como muchas twists. Muchas ideas de cómo utilizarlos. Enfocados mucho en el diseño moderno. Ustedes lo podrán ver en el bolso más famoso que tienen. Que es el Luna. Que es un bolso que es totalmente redondo. Pero que las asas se pueden abrir. Le puedes intercambiar las asas. Y puedes ir cambiando la manera de agarrar el bolso. Verdaderamente es una belleza. También muy enfocados en líneas muy limpias. Muy naturales. Tienen gran variedad de colores. Son bolsos que puedes combinar absolutamente con todo. También mandan a todo el mundo. Es una marca verdaderamente encantadora. Y si ustedes tienen tiempo a meterse a su página. Y leer un poquito sobre la historia. Hay un video muy muy lindo. Acerca del primer bolso que crearon. Fu Song y su mamá. Y bueno. Creo que es una gran marca. Y una gran alternativa. Y los precios son verdaderamente buenos. Y bueno chicas. Espero que les haya gustado este video. Es un video diferente. Creo que muchas veces nos hace falta ver otro tipo de marcas de bolso. Marcas de bolso de lujo. Pero con precios bastante asequibles que podemos tener. Y que también tienen gran variedad de textiles. Tienen gran variedad de telas. Tienen gran variedad de colores. Que pueden combinar con toda la ropa. Y que son bolsos que les van a durar verdaderamente mucho tiempo. Tienen ese look moderno. Ese look atemporal. Que todas mujeres estamos buscando en un bolso. Y que también tienen ese lado práctico. Y en algunos casos la idea de un mundo sostenible. Así que chicas. Gracias por suscribirse a mi canal. Si les gustó este tipo de video. Díganmelo aquí abajo. También comentenme qué tipo de bolso les gustó. Qué marca les atrajo. Si ya las conocían. Si todavía no las conocían. O si les gustaría saber también de otro tipo de bolsos. Díganme acerca de los bolsos. Qué les gustaría saber. Muchas gracias por su like. Muchas gracias por su comentario. Y bueno. Nos vemos en el próximo video. Las quiero. Chao, chao.